El presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos la gran satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al presidente don Felipe González. Le va a presentar, y esta es una buena razón para estar contentos, el candidato socialista a la presidencia del Gobierno de España, don Alfredo Pérez Rubalcaba. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Le decía a Felipe ahora, por lo bajini, que para ser un jarrón chino no está nada mal la asistencia. Bueno, saben que es, en general, muy difícil hacer la presentación de alguien importante, muy importante, como es Felipe González. Es una tarea complicada. Pensaba esta mañana, cuando me hacía estas notas, que es algo así como si a un guitarrista le obligan a presentar a Eric Clapton. Puede correr el riesgo de hacer virtuosismos y que luego salga el virtuoso y le deje muy mal. Así que voy a hacer una cosa más personal, breve. Voy a tratar de huir de los lugares comunes para evitar que, además del croissant y el café, se lleven ustedes una ración de tópicos que me parecería un poco excesivo. Bueno, así que empezaré por contar cómo conocí a Felipe González, porque probablemente él seguramente no se acuerda y ustedes no conocerán la historia. Yo le conocí en el año 1986, exactamente. En aquel entonces yo era secretario general de Educación. Me tocó resolver un conflicto estudiantil que recordarán ustedes largo. Si les doy el nombre del cojo manteca, seguro que ya todo el mundo lo… que duró meses, que me llevó una parte de mi vida, porque fue durísimo. Y en un momento de ese conflicto, cuando yo andaba pasándolo muy mal a José Manny Maraval, que era mi ministro, se le ocurrió, bueno, vamos a levantar el ánimo de Alfredo, vamos a que toque un poquitito eso, lo que es Felipe. Y me bajó a la Moncloa, me llevó un viernes allí a la Moncloa, a la salida del consejo, que ello es muy impresionante. Felipe me invitó a la cerveza y estuvo muy cariñoso, yo le conté cómo estaban las cosas y a la salida me dijo, dándome así un golpe en la espalda, bueno, Alfredo, ya sabes cómo es el socialismo. Te toca estar en primera línea y a veces a los de primera línea, pues, se queman y hay que sustituirles. Pues, yo miré a José Manny y en el coche le dije, oye, este era el que me iba a animar, ¿no? Pensé que salía cesado de allí, es verdad que no. Luego me nombró ministro de Educación, que es el puesto más bonito que he tenido en mi vida y ha sido para mí lo más importante, el honor más grande que he tenido nunca, que es ser ministro en el gobierno de Felipe González. Salimos del gobierno, salir del gobierno siempre te permite romper esa rigidez inevitable del protocolo con un presidente del gobierno y me hice amigo de Felipe, nos hicimos muy amigos, nunca me ha fallado, nunca. Eso quiere decir que siempre ha estado en las difíciles, cuando las difíciles son personales y cuando son políticas también. Y esta mañana pensaba, ¿qué más puedo contar de Felipe González? Porque es verdad que él ya está en la historia política de nuestro país. Ha hecho cuatro cosas, consolidó la democracia, nos abrió económicamente a Europa, nos integró en Europa y nos abrió económicamente, modernizó la economía y sentó las bases de lo que hoy conocemos como nuestro estado del bienestar. Por cualquiera de estas cuatro cosas, por una sola hubiera pasado la historia con mayúscula de la política española. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y qué más podría decir? Pues algo que he pensado muchas veces. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué ha tenido ese éxito político? Es una persona inteligente, lo es muchísimo, lo saben todos ustedes, no tengo que losarlo aquí. Es una persona convincente, seguramente el mejor comunicador que ha tenido la historia de la democracia española, sin duda. Sabe anticipar el futuro. Recuerdo que cuando salimos del Gobierno, lo contaba ayer en la comida con el presidente Lula, cuando salimos del Gobierno a él le encargó la Internacional Socialista hablar del futuro, de la globalización. Y creó una fundación que se llamaba Progreso Global y andaba por las agrupaciones predicando lo del progreso global. Debo decirlo, se lo he dicho a él alguna vez en persona, que le mirábamos un poco raro. Pero ¿de qué nos habla Felipe? Incluso se puso de moda en el partido, esas son cosas de Felipe. Porque fíjense si tenía razón. Estoy hablando de los años 97 y 98. Anticipa el futuro. Cualquiera de estas tres cosas justificarían su tarea, pero yo creo que hay una más, que es la más importante y con la que termino, que justifica su obra política, su gran obra política, y es la pasión con la que hace las cosas. Él suele decir muchas veces, nos dice a quienes hemos trabajado con él, que hay que echarle corazón a la política y que tienes que hablar desde el corazón, con pasión. Yo pienso que él, además de hacer lo que lo hace, lo que tiene es pasión por las cosas que hace, siente las cosas que hace, tiene una pasión por la política y por su tarea política, que es seguramente lo que más le define. Ahora, además, es expresidente, lo que según él le da mucha libertad. Conserva la pasión de siempre, la que tuvo como presidente del Gobierno, y la libertad de expresidente, con lo cual, créame, es un lujo escucharle y lo van a comprobar ustedes en unos breves segundos. Muchísimas gracias. Buenos días. Para que vean lo que es la vida, en el 86, yo no me acordaba, estuve a punto de cesarlo, ha durado mucho más que yo, ha tenido muchas más responsabilidades que yo, y ahora está en condiciones de nombrarme o cesarme a mí, porque estoy totalmente a su disposición. Así evolucionan los acontecimientos. Gracias, Alfredo. El otro día, cuando lo dije en la conferencia del partido, nadie lo entendió, porque alguien interpretó que es que estaba yo en la lucha del partido, que no es verdad. Simplemente espero, estoy a disposición de las personas que encabezan el partido, esa es mi obligación de militancia y parte de mi pasión, y lo vuelvo a estar, así que estoy a las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba, que durante algunos años ha estado a mis órdenes, como él mismo dice, y cuenta una anécdota reveladora, pero es más reveladora recordándola en este momento, en el que la disponibilidad y la capacidad para decir qué es lo que tiene uno que hacer se ha invertido. Es el que lo tiene que decir. Verán, este es un foro de Europa y seguimos padeciendo los mismos males. Algo se va corrigiendo porque nos aprietan mucho las cosas que siempre discutimos de la política a nivel local, sobre todo en las épocas como estas preelectorales, y seguimos sin evaluar cuánto de lo que podemos hacer para salir de esta crisis, para enfocar un futuro diferente, depende de nuestro esfuerzo, que sin duda hay algo que depende de nuestro esfuerzo, y cuánto depende de que funcione Europa, incluso si lo prefieren, de que funcione el G20. Pero difícilmente discutimos de Europa, salvo que haya una noticia de actualidad, como los corredores ferroviarios, se arma un gran, gran, gran lío, un corredor mediterráneo, otro corredor atlántico, y además el gobierno puede hacer los corredores que estime oportuno. Nos han abandonado, dicen unos y otros, no hay ningún abandono. Realmente un corredor atlántico para una decisión europea hubiera sido casi inevitable, porque la península somos dos países, y el corredor mediterráneo es poco discutible. Eso quiere decir que es lo único que hay que hacer, es lo que la gente se pregunta. No, 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 hay un proyecto, una infraestructura que es fundamental, que evalúan en 50.000 millones de euros en los próximos años. Yo sugiero que vayan pensando en una seria colaboración público-privada, para que los corredores de verdad traigan ahorro y puedan ser explotados dinámicamente, generando riqueza, empleo y fomentando el comercio, y sugiero que nadie se ponga nervioso, que los gobiernos de España tienen la responsabilidad y la obligación de planificar el territorio y pueden completar los corredores como quieran. La financiación está decidida respecto de unos determinados corredores, pero una vez tuve una discusión con el primer ministro entonces de Portugal, hoy presidente, cuando estábamos hablando de fondos de cohesión, y él estaba empeñado en que dentro de los fondos de cohesión, que era un diseño para la península ibérica, los dos últimos países que se habían incorporado a la Unión Europea, tuvieran dentro de sus contenidos, como fondos de cohesión, políticas medioambientales. Y le decía, no, tenemos un problema, que es que Grecia, la situación de Grecia ahora está recibiendo una transferencia de 5 puntos de Producto Bruto, Irlanda de 5 puntos y medio, y estamos discutiendo cómo España y Portugal, que acaban de llegar, se pueden incorporar a los fondos estructurales. Y nos habíamos inventado con los alemanes menos hanletianos en esa época que ahora, con más capacidad de decidir y ver por encima de la frontera de Alemania, y por tanto con más posibilidad de cooperar con ellos, habíamos estado diseñando unos fondos que llamamos de cohesión, aunque su nombre después confundía mucho, para que España y Portugal, naturalmente últimos incorporados, se pudiera aprovechar de una política de transferencias netas de recursos a través de fondos estructurales. Para que no fueran los fondos estructurales ya en marcha, pusimos en marcha un nuevo concepto de fondos de cohesión dedicados a España y Portugal. Y eran algo de lo que se está discutiendo ahora también, las conexiones terrestres entre la península ibérica y los países centrales de Europa, en definitiva la articulación territorial de Europa. Ese concepto nos permitía que Grecia, que ya recibía un 4,5 puntos de transferencia neta, pues como no había conexión terrestre directa de Grecia, Irlanda lo tenía también complicado para la conexión terrestre, pues los fondos se dedicaran a España y Portugal. Pero estaba empeñado entonces el primer ministro portugués, presidente actual, en que tenía que haber un fondo para medio ambiente. Digo, mira, si te liberan recursos presupuestarios para los fondos de desarrollo de las infraestructuras, con esos fondos liberados tú puedes hacer todas las políticas medioambientales que quieras. El problema es cuánto volumen de recursos disponibles tienes tú, cómo destinas los recursos de fondos estructurales a las políticas que están diseñadas, y con el dinero liberado, cuánta política medioambiental quieres hacer. Es una prioridad del gobierno, lo mismo digo de los corredores ferroviarios. Habrá una disponibilidad de ayudas y de fondos. Sé que el debate este se va a mezclar con el debate de la campaña. Bueno, este y todos, esa conferencia que se acaba de hacer en San Sebastián, todos se van a mezclar, pero no se va a hablar de lo fundamental. Y lo fundamental en este momento, no sólo para España, para el conjunto de Europa, incluso para el conjunto de la economía mundial, prueba de ello es la preocupación de Estados Unidos, es qué va a hacer Europa para resolver sus propios problemas, sus propias contradicciones. Lo que llamamos el problema de la deuda, el drama griego, etc. Y el ministro de Economía y Finanzas de Sudáfrica ayer, compañero de prisión de Nelson Mandela, decía en la reunión que teníamos, Europa sigue detrás de la curva. Es una expresión bonita, en un claveado oído, dice, no se la ve. A ver, ha pasado ya la curva. Dice, está haciendo muy poco y demasiado tarde. Es una definición, digamos, perfecta, tal vez demasiado elegante, pero está detrás de la curva, está haciendo como Europa muy poco y lo está haciendo demasiado tarde. Tenemos una reunión el domingo, reunión del Consejo Europeo. Y todo está esperando que el handlet alemán decida algo. Ayer, pues, Sarkozy parece que estuvo intentando, en esa especie de dueto en el que ha quedado la iniciativa de la Unión Europea, aunque no le corresponda, entre 27 países, hizo una reunión, no sé si sabía que se iba a producir el feliz alumbramiento durante la reunión y no sé qué efectos tiene eso, pero se sale de la reunión y por lo menos esta vez no sabemos cuál fue el resultado de la reunión. Puede que no hubiera un resultado que se pudiera presentar al público, lo cual sería preocupante, o puede que hubiera habido algún resultado y esta vez lo manejara con un pelín menos de arrogancia y fuera el Consejo Europeo el que lo conociera, lo discutiera y lo decidiera después. Por tanto, Europa está funcionando mal, hay un problema de fondo y un problema de fondo muy serio porque se está perdiendo además la dimensión europeísta y recuperando una dimensión cada vez más nacionalista, más endogámica de cada realidad local, por eso digo, aquí no se va a hablar de los problemas que tenemos en Europa y una buena parte de nuestro destino depende de lo que se vaya a ir decidiendo en Europa y a veces, también lo recordé ayer, digo, bueno, cansados de hablar de la solidaridad europea, imprescindible para crear un espacio público que se comparte y Europa no es más que el esfuerzo histórico para crear un espacio público compartido en el que se van poniendo en común cosas. Lula recordaba ayer, oiga, no estropeen la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial ha sido la experiencia más valiosa que ha vivido el mundo y hoy es un patrimonio democrático de la humanidad, por tanto, no lo estropeen. Parece bastante impresionante que le digan a uno eso desde fuera y que no tengamos conciencia. Por eso yo, ya cansado de apelar a ese sentimiento constructor de Europa que es la solidaridad entre pueblos, etcétera, etcétera, la solidaridad no es de una sola dirección. Quien no cumple con sus obligaciones y no hace los deberes, no merece solidaridad. O sea, digo, o quien quiere tener una excepcionalidad identitaria, como dicen los irlandeses, nosotros necesitamos que nos rescaten y, bueno, tenemos comprometido el 100% de nuestro producto bruto, necesitamos ayuda europea, necesitamos solidaridad europea, pero queremos tener un impuesto de sociedades del 12%, porque eso forma parte de la identidad de Irlanda, y después cambien de identidad. Entonces, si tenemos que cobrar un 27% de sociedades para ayudarles en su rescate y ustedes tienen un problema de identidad manteniendo el 12% en el impuesto de sociedades, no juego. Aquí cada uno tiene que cumplir con sus compromisos en los pactos racionales a los que se llegue. Así que estamos abocados, querido Alfredo, al domingo. De nuevo el Consejo Europeo. De nuevo, enormes expectativas, que de vez en cuando enfrían. ¿Qué es lo que puede ocurrir? El Consejo Europeo tiene un orden del día peculiar. El Consejo Europeo va a empezar a discutir el día, el primer punto del orden del día, que será cómo avanzan las políticas, que son absolutamente necesarias, que tienen que avanzar mucho más, de coordinación económica y fiscal, además, tienen que discutir como puntos del orden del día, qué posición va a tener la Unión Europea ante el G-20, el G-3 y el G-4. El tercer punto del orden del día va a ser qué posición llevarán a Durban sobre el cambio climático en noviembre, creo que el 9 o el 28 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Y cuando acabe el orden del día viene el tomate. Entonces, es cuando van a hablar de la deuda soberana griega, de la recapitalización de la banca. Por cierto, situación excepcional, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Botín. Últimamente no suelo estar muy de acuerdo con él, pero lo que dijo sobre la recapitalización de la banca el otro día tenía toda la razón. Dice usted, si hay un banco suyo que está en dificultades, sea suyo, denominación A, B o C de cualquier país, o tres, usted no puede disimular esa dificultad diciendo todos necesitamos una recapitalización por igual. No, qué broma es esta. Porque los países que no tienen ese privilegio, si tienen dos entidades financieras con dificultades, no dicen los otros, todos necesitamos recapitalizarse. No, no, esto está mal, se tienen que recapitalizar. Bueno, este desequilibrio de Europa hay que compensarlo. Por tanto, primer punto serio, fuera del orden del día, qué se hace con la deuda griega. Segundo, qué se hace con lo que llaman la recapitalización de la banca, que de nuevo emerge como una consecuencia de no saber, poder, querer o atreverse a arreglar el problema de la deuda griega. Y tercero, volumen y funciones de lo que llaman facilidad europea de estabilidad financiera. Para buscarnos nombre, somos fantásticos. Bueno, el volumen, nada menos, y las funciones. Bueno, se ha acordado ya, ha pasado por distintos parlamentos, parlamentos, hablan incluso de reforma de los tratados. Si la reforma de los tratados va a tardar cinco años de nuevo para que tengamos un instrumento institucional que facilite algo que es tan elemental como que la Unión Monetaria no puede funcionar sin Unión Económica y Fiscal. Si va a tardar cinco años, se va a confirmar el temor que hace tiempo que tengo de que estamos ante la misma experiencia de América Latina en los años 80, la famosa crisis de la deuda, que definieron como la década perdida. Ya llevamos tres años y medio. Dicen, no, los instrumentos no son suficientes, reformemos los tratados. Bueno, si este mismo fondo, esta facilidad europea para la estabilidad financiera, se atascó en el Parlamento de Eslovaquia y ha estado a punto de no salir por razones de política interna y con todo respeto a la soberanía de Eslovaquia como la de Alemania. El problema es que si hay alguna vez una reforma de los tratados, tiene que ser para buscar una puerta de salida al que no quiera jugar el juego. Por primera vez, uno tiene que tener un instrumento para decir, oiga usted, 10 millones de personas no pueden bloquear a 500. 100 millones de personas no pueden bloquear a 400 que quieren seguir avanzando y que quieren resolver sus problemas. Este mecanismo perverso de bloquear las decisiones de todos apelando a la soberanía de uno o de dos es un mecanismo que a medio y largo plazo paralizará a Europa. Pues bien, ¿en qué estamos? Yo pensaba que iba a ser corto para que hiciéramos coloquio, me temo que he empezado mal, pero les diré. Estamos en algo que empieza siendo una crisis financiera, la implosión del sistema financiero internacional. A cuyo rescate se acude con un primer reclamo de que la política tiene que intervenir para acabar con este desastre que empieza con hipotecas basura, ya casi se nos olvida, con Lehman Brothers. Por cierto, todos los especialistas de aquella cosa son los que son llamados ahora a arreglar los problemas de la economía europea, de la economía internacional y de los gobiernos. Especialistas en desastres que nos van a sacar del desastre. Puede que a veces el error ayude a tener un buen entrenamiento, pero la cosa funciona así. Primero, implosión del sistema financiero y rescate. El rescate no es solo de la banca, el rescate es el esfuerzo para compensar los efectos, segundo, de la crisis económico-social que produce la recesión de la época, que produce esa implosión del sistema financiero. Y a partir de ese momento, tercer paso de la cuestión, la crisis de bienes política. Política de liderazgo, política de proceso decisional, política de capacidad de enfrentar la realidad y dar respuestas para, uno, los problemas financieros que siguen de nuevo vuelven y que no se han resuelto, sobre todo en un factor fundamental, Europa, Estados Unidos y el G20, por eso hablábamos ayer de Lula, tienen que decidirse a reformar el funcionamiento del sistema financiero global y tienen que decidirse a hacerlo previsible. Ya saben que he dicho muchas veces, no me gusta el exceso de reglamentismo, pero tiene que haber previsibilidad en el funcionamiento de ese sistema financiero. Algunas veces he dicho, después lo he corregido y veo que lo dice mucha gente, que ha estado funcionando como un casino financiero global, pero es una ofensa para los casinos porque los casinos tienen reglas. Uno se la juega y sabe cómo se la juega. Y en este casino financiero global hemos vivido sin reglas. Por lo tanto, no quiero ofender a los casinos. Ha funcionado mal, hay que corregir el funcionamiento del sistema financiero y ojalá algún día consigamos que el sistema financiero cumpla una función básica. Cuidar del ahorro prudentemente y dar prudentemente créditos para que la economía real y productiva pueda funcionar. Lo que no está ocurriendo es esto. El resto de lo que ocurría sigue ocurriendo. Todos los derivados, las famosas operaciones a corto. De vez en cuando, en un arranque de decisionismo, Europa decide que durante 15 días no va a haber operaciones a corto. Lo cual yo si estuviera en las operaciones a corto, me dieran vacaciones de 15 días, estaría feliz. A los 15 días volvería con la misma broma. Por tanto, estamos ahora en una crisis política y en una crisis política que tiene que enfrentar la reforma del sistema financiero y a nivel de Europa tiene que enfrentar una contradicción que no es superable. La unión monetaria no puede funcionar sin unión económica y fiscal. Las divergencias de las políticas económicas es otro de los despistes que veo permanente en nuestro debate interno. Las divergencias cuando implosiona el sistema financiero se ponen de manifiesto creando choques asimétricos en las distintas zonas de la unión. España era, lo repetiré una vez más, el mejor alumno del pacto de estabilidad en el año 2007. Por tanto, cumplía con las reglas de la unión monetaria como no cumplía Alemania, como no cumplía Francia, por hablar de los dos países que se reúnen para decidir el futuro de Europa, porque ni cumplían con el déficit del pacto de estabilidad ni con la deuda. Es verdad que le llamaron la atención, pero bajito, no se fueran a molestar un poquito de llamada atención y no le aplicaron las reglas del pacto de estabilidad que se flexibilizaron. España las cumplía de sobra, 2% de superávit, algo más, en lugar de déficit, teníamos margen hasta el 3% de déficit, y 37% de deuda pública sobre el Producto Bruto frente a 82% Alemania, 85% Francia, 120% Italia, solo bajó 4 puntos cuando gobernó la izquierda, que eran peores administradores, pero bajó 4 puntos sobre el Producto Bruto en ese periodo del gobierno de centroizquierda de Prodi. ¿Por qué siendo el mejor alumno de la Unión Europea en la Unión Monetaria, España ha padecido relativamente más que los países que no estaban cumpliendo? porque la Unión Monetaria estaba diseñada con un Banco Central Europeo cuyo función era fundamentalmente el control de la inflación y con un pacto que llamábamos de estabilidad y crecimiento que tenía que vigilar que no se superaran los límites del 3% de déficit y del 60% de deuda sobre el Producto Bruto. El resto no interesaba a la Unión Monetaria. ¿Qué era el resto? Hombre, el resto es que la tasa de inflación que estaba marcando las decisiones del Banco Central Europeo era la tasa de inflación de Alemania que estaba creciendo al 1%, al 1,5% y que tenía una inflación del 1 o del 1,5%. Nosotros con inflaciones del 3 o del 3,5% y con una balanza comercial y una balanza de pago que andaban cabalgando por el 10% de déficit teníamos financiación y dinero muy barato por debajo de la inflación abundante sin límite para familias y para empresas por tanto nos estábamos endeudando como país no era un endeudamiento público ahora cuando el ataque a los gobiernos es preocúpese de la deuda pública que se ha creado por el esfuerzo de rescate y el esfuerzo de compensar las consecuencias económicas y sociales de la crisis usted se preocupe de la deuda pública y no se preocupe de regular el sistema financiero Europa tiene que dar pasos decisivos los va a dar el domingo no lo creo no lo creo vamos a vivir otra vez si medio aciertan una semana menos agónica en eso que llaman los mercados con una cierta tranquilidad en los mercados si tal vez una semana 15 días pero los problemas de fondo no se van a resolver entre otras cosas estamos viviendo una contradicción de la que no parece que queramos salir es posible una política de ajuste de ajuste fiscal de reducción del déficit y de reducción de la deuda y al mismo tiempo unas políticas activas para intentar fomentar algo de crecimiento pues hablamos de los mercados de los mercados en abstracto quien invierte en una economía como la europea con pocas perspectivas de crecimiento o si quieren como la española la inversión que tiene que generar riqueza y empleo cuando ve la perspectiva de crecimiento se retrae puede haber inversiones de otro tipo pero son inversiones puramente especulativas pero la inversión para lo que nos importa que es generación de riqueza y generación de empleo se está retrayendo y en esta pelea de Estados Unidos Europa Estados Unidos en este caso en esta coyuntura tiene razón que Estados Unidos no ha cumplido con su obligación de reformar el sistema financiero no cabe la menor duda no ha tenido capacidad o fuerza por tanto tenemos un escenario en que la obsesión por la deuda no permite tomar medidas que apunten a una recuperación de la economía de tal manera que no sé si vamos a una recesión estamos en un proceso de contracción de la economía que empieza inevitablemente la epidemia se convierte en pandemia que empieza a afectar a las economías primero de Estados Unidos pero después a las emergentes porque Estados Unidos y Europa mejor dicho Europa y Estados Unidos siguen siendo el 50,4% de la economía mundial y si el 54% de la economía mundial con el mayor producto per cápita del mundo aunque sea para el 17% de los ciudadanos del mundo se contrae económicamente y para su consumo el resto de la economía mundial por alegres que se sientan por una vez que me pasó en Argentina el otro día ¿por qué están alegres? porque ellos que tienen 18 máster en crisis financiera y que han recibido miles de elecciones de los del norte de su continente y también de los del norte digo de los de Europa diciendo son unos desastres no saben cómo se sale de esto y tal bueno ahora no tienen esas crisis financieras y ven que Europa incluso Estados Unidos no saben cómo salir de la crisis financiera que esta vez provocaron los países centrales así que están digamos que disfrutándolo ya les dije miren en el disfrute sobre la falta de capacidad para responder a la situación de crisis deben ser ustedes muy intensos y muy rápidos deben ser casi orgásmicos disfruten pero de una vez y a partir del momento en que salgan del disfrute empiecen a pensar que el precio de la soja está cayendo es decir que la capacidad de contagio de contaminación de pandemia la inevitabilidad de la pandemia también los va a afectar a ustedes el otro ayer lo expresaba con toda claridad Lula este es el problema a nivel europeo vamos a ver si la crisis griega la hubiéramos enfrentado en marzo del año pasado asistía en el consejo europeo a la cena claro a la reunión en la que se planteó por primera vez el drama griego pero era marzo del año pasado como había elecciones regionales no sé dónde no sé qué Lander no se decidió nada y se aplazó a mayo y cada vez que se aplazó se aplaza tres meses la respuesta a la crisis griega 2% del producto bruto europeo la crisis griega empieza a costar el doble cada vez que hay un aplazamiento cuesta el doble el doble y al final empieza por contaminar al sistema financiero recién rescatado algunos bancos le han dicho la deuda soberana no se va a contabilizar a la hora de evaluar su balance después le han dicho sí se va a contabilizar porque estamos pensando en una quita para la deuda griega del 30 el 40 tal y tenemos el lío de Dexia el lío de algunos otros bancos que ahora quieren generalizar diciendo se tienen que capitalizar todos ¿por qué? porque como los míos están afectados dicen los demás también se tienen que capitalizar lo cual disimula bastante nosotros hemos hecho bastante los deberes en esta materia bastante los test de estrés de la banca española me lo han oído decir en algún caso han sido striptease en relación con lo que ha hecho la banca alemana la banca francesa y otros bancos europeos nosotros nos hemos desnudado mucho es verdad que por mucho que nos desnudemos como en esos bailes que vemos en alguna serie de televisión en algunas películas pues en la ropa interior también aparecen billetes no sé cómo hay gente que se guardaba algunos billetes o tenía previsto quedarse con algunos billetes en esa ropa interior presa al striptease al que han sido sometidos tanto hemos hecho nuestros deberes para la cena del consejo para la última fase del consejo van a tocar de nuevo la crisis griega le ruego que me perdonen me voy a aprovechar de lo que decía Alfredo respecto de la libertad que uno puede tener pero lo voy a hacer con responsabilidad la propuesta que le hacen a Grecia para recibir los fondos de rescate que por cierto todavía no le han pagado los 8 mil millones de la fase anterior todavía a la altura presente no han decidido eso todavía ni siquiera han puesto en marcha el programa del 21 de julio que calmó los mercados durante una semana el 21 de julio hasta fin de mes a fin de mes ya todo el mundo estaba de vacaciones quiero decir en las instituciones pero los mercados seguían funcionando y se armó la que se armó durante el mes de agosto por tanto ¿por qué no decir claramente Grecia es imposible que en estas condiciones pueda satisfacer sus compromisos por tanto hay que hacer un planteamiento alternativo serio público privado como sea a mí me llama la atención que el fondo monetario esté mojando en esto porque en una zona como la europea con 34 mil dólares per cápita no parece que uno imaginara que el fondo monetario estaba para acudir a países como los europeos o los Estados Unidos más bien pensaba que estaba para acudir a crisis financiera en países terceros pues bien Europa podía tener su propio fondo que es una de las cosas que están discutiendo para resolver sus propios asuntos pero también está ahí el fondo monetario Grecia no puede pagar no puede pagar 10 puntos de intereses 10 puntos de producto bruto de intereses de la deuda que su economía caiga al 5% cada año y ofrecerle a los griegos democráticamente no digo con metralletas y con bombardeos que en 5 años habrán perdido la mitad de su producto por habitante no pueden es imposible y además si lo hacen dentro de 5 años tampoco van a poder pagar por lo tanto hay que replantearse seriamente eso y repito Grecia es el 2% de la economía europea es decir menos de lo que costó bastante menos de lo que costó el primer esfuerzo de rescate del sistema financiero europeo no todo por igual España ha gastado mucho menos en ese rescate lo único que le reprocho a los que tenían que tomar decisiones en España es que hayan retrasado las decisiones yo creo que innecesariamente sobre la reforma de nuestro sistema financiero que cuesta mucho menos que le costó a los británicos o a los alemanes o a los franceses pero que de todas maneras era imprescindible y después tenemos el problema del fondo la cuantía del fondo parece que ahí se va a tomar ojalá sea verdad una decisión para que quien tenga que observar el fondo diga han tomado una decisión que nos permite considerar que el fondo es suficiente y el eterno problema necesitamos los bonos europeos he oído decir algunos líderes europeos de países rescatados no los quiero mencionar en visita a Alemania para ver a Merkel coincido con usted señora canciller en que los bonos no son necesarios bueno si hubiera bonos europeos la financiación de la deuda española pues tal vez sería de 15 mil millones de euros en lugar de 30 mil por decir una cifra más o menos que se aproxime a la realidad por tanto como un país que tiene que pagar más del doble que nosotros dice que no ve necesario los bonos europeos pero los bonos europeos no pueden ser equiparar a los que hacen bien las cuentas a los que hacen bien el esfuerzo de estabilidad con los que no lo hacen es decir uno no puede establecer un sistema que sea igual para todos cuando el grado de cumplimiento de compromiso de todos no es el mismo por eso hablo de que la solidaridad tiene que ir en las dos direcciones ahora ¿qué dificultad tendría el propio gobierno español para plantear el domingo o mañana y el domingo o ya usted nosotros estamos reduciendo el déficit a un ritmo que a veces se plantea la duda de si es suficiente no tanto por el comportamiento de la administración central sino de las administraciones en su conjunto y por el hecho de que se está cayendo la actividad y que la previsión de ingresos si se cae la actividad es un poco menor pero se está reduciendo dramáticamente el déficit y por tanto estamos cumpliendo para colmo hemos cambiado la constitución para garantizar la estabilidad presupuestaria en medio y largo plazo porque no todo el mundo en la zona euro hace lo mismo y se establece en un sistema de premios y sanciones para los incumplidores y o cumplidores del programa pero todos a la vez y si todos estamos comprometidos con un control suficiente de Europa en garantizar la estabilidad presupuestaria yo recomiendo que se mira cómo se produce el ajuste en términos que sean compatibles con políticas activas que estimulen el crecimiento y el empleo si no el círculo será eterno pero digo ese compromiso debería exigirse a todos a cambio de que pudiera haber o bien una utilización que sustituya al bono europeo de ese fondo del que acabamos de hablar con esas siglas tan raras o bien un bono europeo ¿qué dificultad hay para que el bono europeo se emitiera hasta el 60% de la deuda de los países del euro que es el límite máximo que señala el pacto de estabilidad un bono que reduciría en algunos países como el nuestro a la mitad la financiación de la deuda pública y a otros países que están pagando dos o tres veces más que nosotros también le reduciría bastante el propio bono funciona como un mecanismo de premio y de castigo porque a partir del 60% del endeudamiento no funciona la financiación mediante bono por tanto cada país tendría interés en reducir su deuda hasta el 60% para disfrutar de una financiación más razonable en definitiva todo está en el marco de gobernanza económica de la unión gobernanza económica quiere decir decisiones políticas de unión política de la unión en qué momento en el momento peor desde el punto de vista psicológico para construir la unión europea en el momento en que más nacionalismo galopante existe en el momento en que el único argumento que vale no es el de la solidaridad sino el del egoísmo inteligente en el momento en que a Alemania no se le puede decir que haga más o menos esfuerzo hay que decirle que si no hay una buena solución del euro Alemania va a ser la primera que lo va a pagar en su propia economía no por solidaridad con los demás sino por limitación caída de sus exportaciones no digamos ya si desapareciera el euro hipótesis que no se contempla la moneda alemana sin euro valdría 2.40 o 2.50 dólares por unidad y eso significaría que no exportaría nada a nadie en fin con esa manía que recordaba ayer Lula con su estilo si todos creemos que nuestra solución es exportar y nadie importa difícilmente podemos resolver la ecuación y cuatro palabras sobre España esto quiere decir que todo lo tiene que hacer Europa no España tiene que hacer cosas yo la reduciría a algo que he hablado muchas veces con Alfredo y con algunos otros compañeros incluso responsables del gobierno yo compañero iba a decir y a pesar de todo amigos bueno pues la reduciría a algo que toda reforma que planteemos por favor esto es una apelación a sindicatos a patronal a actores políticos tiene que tener una hoja de ruta una guía un elemento de conducción y tiene que ser ganar competitividad claro a partir de ahí se arma un lío porque yo veo simplifiquemos mucho yo veo al Tea Party y aquí hay algunas transferencias diciendo mire usted la solución de la crisis económica es muy fácil y hay que repartirla equitativamente los que tienen mucho dinero que le rebajen los impuestos y los que trabajan que ganen menos es un reparto equitativo de las cargas usted tiene mucho dinero paga menos usted tiene poco dinero y trabajo que a lo mejor puede perder pues reduce sus ingresos claro ni siquiera vemos los efectos respecto al consumo eso quiere decir que no esté preocupado por el elemento fundamental que hay detrás de alguna de esas propuestas yo tengo algunos amigos que son empresarios y empresarios exitosos y responsables que dicen bueno la única manera que tenemos de ganar competitividad es bajar los salarios al 20% a todo el mundo y bueno eso va a producir un cierto efecto sobre el consumo pero como creo que hay un problema de productividad por hora de trabajo y por qué no aumentar la productividad un 20% que no va a ser a todo el mundo eso no es una vara mágica por qué no decidimos de una vez en cada reforma sea quien sea quien impulse la reforma que no aceptaré ninguna propuesta que no mejore la competitividad de la economía española aunque sea para reformar la justicia no estoy hablando solo de la reforma del mercado de trabajo de la reforma de la negociación colectiva por qué no introducimos un elemento básico en la relación entre nosotros fuerzas sociales fuerzas económicas y fuerzas políticas que el problema es como la economía española se inserta en la economía global con éxito y ese éxito se llama con capacidad para competir la competitividad se compone al menos digo hay muchos más componentes de dos cosas hay que ser más productivo por hora de trabajo eso nos debería llevar a ligar las retribuciones con la productividad por uno u otro sistema hay muchos sistemas pretender que lo que tenemos es que bajar las retribuciones la moderación salarial depende de la toma de conciencia de las ganancias de productividad y competitividad que necesitamos y afecta a todos los factores y a todos los sectores los propios sindicatos estaban haciendo serios esfuerzos para lo que llamamos moderación salarial y un factor nuevo con el que quiero terminar no nuevo añadido que lo repetimos pero no nos lo creemos no hay ninguna variable estratégica en España si todavía podemos descubrir algo de gas no convencional en alguna zona del país ahora y en el futuro y bienvenido sea está bien pero la única variable estratégica que tenemos es la cabeza de la gente son las personas es la inteligencia en esto que Alfredo habla muchas veces que es la sociedad del conocimiento en eso tenemos que basar nuestra salida de la crisis y nuestra recuperación no vamos a competir no se engañen por costes por unidad de costes salariales por unidad de producto esto es una bobada esto no tiene vuelta atrás no vamos a competir con Asia en costes laborales por cada unidad de producto tenemos que competir por productividad aumentada y por excelencia en la producción y la excelencia depende de la innovación decía Cristina Garmendi el otro día usted que no es una propuesta la innovación ya que la propuesta es que la innovación es una necesidad ineludible y le diré no es la innovación como algo Einstein la reclamaba en la gran depresión cuando no queda nada para hacer nada porque los recursos son muy escasos al menos estimulemos la creatividad de la gente porque eso nos puede ayudar a salir de la crisis traduzcamos aquella frase fantástica de la gran depresión en innovación en innovación hoy estimulemos la innovación como una necesidad absolutamente inesorable ahora diré una cursilada a mí me interesa mucho la innovación disruptiva pero la innovación que mejora los procesos me gusta mucho también y nosotros yo no soy de los que pienso que hay que cambiar el modelo de crecimiento pensando cuando se dice eso que antes comprábamos en tal estantería del corte inglés y que eso ya se ha quedado obsoleto y que vamos a la otra estantería donde vamos a encontrar la nueva economía eso no es verdad de nuestros elementos básicos de la economía tradicional hay que mejorar en excelencia en competitividad por tanto hay que mejorar la oferta hay que innovar el proceso hay que buscar nuevos espacios y hay que estimular la innovación disruptiva hay que aprovechar el talento de la gente tenemos una gran industria de la construcción que salida le buscamos incluso mejorando los procesos tenemos una gran industria del turismo como mejoramos la oferta y mantenemos calidad cantidad calidad excelencia en esa oferta como ligamos las grandes empresas españolas que se han globalizado con esfuerzo de todos que han reducido empleo en España a las pequeñas y medianas empresas para que las grandes hagan detractores de la economía de las pequeñas y medianas para la exportación como conseguimos un modelo que suponga que nos pasa algo parecido a lo que le puede pasar entre otras a Siemens que exporta Siemens pero a la vez exportan con ella 4.500 o 5.000 pequeñas y medianas empresas alemanas nos quedan reformas que hacer y profundizar y desarrollar las que tenemos no nos equivoquemos no son costes laborales por unidad de productos competencia en costes laborales por unidad de productos salvo que se enfoque en mejoras de la productividad y en mejora del capital humano disponible tenemos una buena formación profesional arreglada me dice Alfredo es verdad tenemos también otros campos de formación profesional que no están funcionando bien se lo digo a la patronal y a los sindicatos que tienen recursos que no están siendo bien utilizados tenemos que mejorarlos y mejorarlos todos con la idea presente de que la economía española tiene que ganar competitividad que nuestro problema en la implosión del sistema financiero no fueron las cuentas públicas ni siquiera hoy son las cuentas públicas no es la deuda pública que no es agobiante son las familias que están casi en el 90% de endeudamiento sobre el producto bruto y las empresas que tienen mucho más casi el doble que eso porque nuestra balanza comercial y nuestra balanza de pagos hace tiempo que nos venía advirtiendo bastante tiempo que estábamos perdiendo competitividad y que estábamos viviendo del ahorro externo para un consumo interno que no era competitivo porque no se podía comparar con nada eso es lo que estamos pagando y una punta de esperanza que no tiene que ver con el 20 de noviembre a pesar de todo la economía española es más flexible en sí mismo y tiene más capacidad de rebote que la economía de países que han sufrido mucho menos que nosotros como la francesa o la italiana por tanto nosotros tenemos margen para tener esperanza y optimismo sobre todo si recordamos los viejos como yo en el año 82 teníamos 4.500 dólares per cápita y que en plena crisis tenemos 31.000 dólares per cápita bastante mejor repartidos y por fortuna mejor repartidos porque el colchón que ha supuesto eso es enorme y finalmente no quiero olvidar deciros que no se toque ni la educación ni la sanidad que no salga peor de lo que entró en esta crisis que no descremen la sanidad utilizándola como un mercado que no será financiable y que frenará la formación de capital humano y el desarrollo de la investigación y de la innovación en las que somos en materia sanitaria un país puntero que corten por donde sea hay debates que son espesos hay que quitar 50 diputados del parlamento hombre el efecto para las grandes formaciones políticas es nada para las otras formaciones políticas algunos se alegran es un efecto prácticamente de laminación o cuasi desaparición pero bueno se puede discutir ¿por qué no discutirlo? ¿cuánto se ahorra con 50 diputados menos en el parlamento? pero claro ¿por qué no quieren discutir cuánto se ahorraría con mil diputados provinciales menos? y con cada presidente de la diputación con 8 asesores personales en el presupuesto y con un capítulo uno de personal del 65 del 70% como mínimo en cada diputación y con cuatro administraciones conviviendo en el mismo espacio ¿por qué no se discute? si no se discute da igual no se preocupen como siempre como diría el sudafricano lo haremos lo haremos tarde y mal pero lo haremos no se preocupen lo haremos esto no lo aguanta nadie por tanto no será ahora bueno pues será dentro de dos años los que hoy se oponen lo reclamarán por cierto yo no lo dije después de las elecciones municipales y provinciales tengo aquí algunos testigos de que mucho tiempo antes en Valencia dije esto hay que arreglarlo hay que reformar el funcionamiento de las administraciones públicas para hacerlo más eficiente no hay una sola autonomía con 6 o 7 o 5 o 4 provincias que no tenga delegaciones provinciales de los gobiernos autonómicos más las diputaciones no se pueden abandonar a los pueblos para que quiere usted la delegación en cada provincia que se ocupe de la articulación de los pueblos en fin tenemos mucha tarea como país pero por favor no nos engañemos nuestra tarea en parte está en Europa y en una buena parte aunque parezca mentira en el G20 al G20 me encantaría decirle y tendré la oportunidad de decirle sobre la semana que viene a Sarkozy que recuperen la decisión que tomaron en 2009 en Pittsburgh como consecuencia de dos reuniones anteriores y que por favor la apliquen que estaban todos de acuerdo solo les pido que la apliquen hicieron un acuerdo de reforma de sistemas financieros y un pacto de avanzar a los reequilibrios macroeconómicos del mundo para garantizar crecimiento y empleo estable en el conjunto de la economía mundial y después de tomar una sabia decisión hicieron como hicimos los europeos con la agenda de Lisboa en el 2000 hemos visto el problema hemos hecho el diagnóstico y a partir de ahí hemos decidido que esto se va a aplicar por lo que llamaban método abierto de cooperación lo mismo que ahora con el G20 que traducido al lenguaje que la gente puede entender es que cada uno haga lo que le dé la gana luego no se hizo nada gracias muchas gracias presidente González tenemos como ve muchísimas preguntas voy a tratar de ordenar y pido disculpas por aquellas que a pesar del interés no podré transmitirles Carlos Luaces dice que pueden hacer los 25 estados miembros de la Unión Europea que no son Alemania y Francia para si no acabar el dueto Merkel-Sarkozy dueto de derechas al menos recuperar la iniciativa y que la gobernanza europea sea coral sin exceso de arroganza como usted mismo ha señalado ¿por qué se por qué se allanan tanto los 25 estados que no son Alemania y Francia? ¿propone usted algún mecanismo concreto? Bueno, primero el mecanismo más fácil es no dejarse es que usted hace una propuesta ¿cuál es el derecho que se atribuye usted a tomar una iniciativa que los demás tienen que aceptar quitándoselo a la comisión que solo tiene el derecho exclusivo de plantear iniciativas? Es verdad que la comisión lo ejerce poco es un problema de configuración de las instituciones no de uso de mal uso de las instituciones durante 15 años el derecho exclusivo de presentar iniciativas y propuestas es de la comisión el consejo decide sobre las iniciativas de la comisión la comisión ahora no decide y cuando decide alguien le da un coscorrón y se arruga enseguida vuelve atrás esto es lo que está pasando decide el consejo con el parlamento pero a iniciativa de la comisión que después tiene que aplicar las decisiones cuando dos países salen de un encuentro en la cumbre y dicen hemos decidido que esto lo vamos a arreglar para sí la primera reacción incluso antes de conocer el contenido les ruego que lo comprendan es decir no estamos de acuerdo aunque sea bueno usted no tiene el derecho a dirigir con iniciativa A, B o C veamos una vez más ayer me preguntaron lo mismo ¿cómo se corrige esto? pues no dejándose simplemente oponiéndose simplemente oponiéndose después los países se oponen a distancia aunque sean pequeños el parlamento bloquea una decisión que se ha tomado en Bruselas incluso cuando ya su gobierno ha sido convencido o arrastrado a eso por favor este funcionamiento es un funcionamiento perverso de la unión desde siempre hay que comprender el origen de la construcción europea que Francia y Alemania estén de acuerdo es una condición necesaria pero cada vez menos suficiente ahora el resto de los actores van a seguir aceptando que no funcione la comisión con su derecho e iniciativa y que haya un directorio al que se someten bueno es un problema de los actores es un fracaso de la política en la construcción europea porque hace 80 años esos problemas se resolvían a cañonazos ahora se resuelven a broncazos en torno a la mesa del consejo cuando bajan los decibelios de la bronca en la mesa del consejo les aseguro que el consejo no funciona no propongo que se recuperen los cañones sino que se recupere la libertad para decirle a cada cual que se está equivocando nadie le dice a la señora Merkel en el consejo que se está equivocando equivocando para Alemania no solo equivocando para Europa para Alemania y que todavía está detrás de la curva que decía este a ver si sale de la curva y empiezan a tomar decisiones con los demás es verdad que Alemania paga la mitad del coste de las cosas que se hacen pero también es verdad como pasaba con los fondos estructurales que si se hace un aeropuerto en Atenas el 75% del 78% de la tecnología y del desarrollo del aeropuerto es alemán esto paga claro una buena parte de la financiación y recibe los beneficios igual que con la expansión le piden presidente que haga usted un ejercicio que cree que pasaría si Grecia sale del euro porque no se penaliza a un país que ha engañado a sus socios es la solidaridad ilimitada o tiene sus normas también José Luis Panero le pregunta si España debe salir o puede salir del euro vamos a ver en el caso de Grecia evidentemente ha habido un engaño un engaño alimentado por una gran compañía que sigue teniendo contratos públicos en toda Europa no reprocho nada pero que ha hecho la ingeniería financiera del engaño los griegos lo han pedido como ayuda usted me tiene que decir como esto se disimula la comisión europea lo descubrió en 2003 el consejo europeo es decir los jefes de estado y gobierno a petición del primer ministro griego de la época pararon a la comisión para que no avanzara en la investigación sobre esto que no le sonaba no cuadraban las cuentas en Grecia y después cuando está el escándalo porque llega este señor papandreo y dice las cuentas son estas y no sé cuánto de nuevo el consejo europeo reprocha a la comisión que no hubiera intervenido aunque fue el consejo el que le impidió hacer el avance para la investigación del incumplimiento que creía o del falseamiento de las cifras que creía la solidaridad lo he dicho desde la tribuna no puede ir en una sola dirección tiene que ir en las dos direcciones por tanto los países se tienen que comprometer a cumplir las obligaciones que asumen en el consejo europeo y ante el consejo europeo para eso no hace falta reformar el tratado de Lisboa ni ningún tratado si los jefes de estado y de gobierno reunidos en consejo toman una decisión tienen que asumir la responsabilidad de ejecutar esa decisión uno no puede he puesto el ejemplo de Irlanda también que no es el más grave uno no puede decir necesito que ustedes me ayuden son reglas de funcionamiento de la unión y que me ayuden en el rescate claro la ayuda con fondos públicos europeos entre otras cosas proviene de la recaudación del impuesto de sociedades y luego pedirle ayuda a un país cualquiera España que también está en las ayudas también a Grecia por cierto pedirle que cobre el 27% de impuestos de sociedades para rescatar a un país que dice que no va a cambiar su impuesto de sociedades recaudando el 12% esto no puede funcionar es que no puedo volver a Irlanda si cambio el impuesto de sociedades porque esto es identidad de Irlanda bueno pues vamos a tener toda la misma identidad ya que no conseguimos que Irlanda cambie su identidad vamos a ver si todos somos irlandeses en el cobro de impuestos o sea es en las dos direcciones puede salir un país del euro no hay previsto ningún mecanismo para salir del euro desde luego en el caso de España bueno digo en el caso de España o de cualquier otro país España es un país bastante central sin sacar pecho de lata imperial dentro de la Unión Europea o sea no si España por la razón que fuera hubiera un gobierno con un ataque extemporáneo de nacionalismo que decidiera que se iba del euro supondría que el euro no se mantendría no se engañen en esto el euro va a sobrevivir incluso tiene todavía un valor en relación con el dólar de un incomprensible 1,4 y cada vez que baja del 1,4 todo el mundo se pone nervioso recuerden que hace 10 años era 1 a 1 incluso menos llegó a ser 0,8,1 pero 1 a 1 y yo como me explican los economistas saben mucho más de estos que yo que eso depende de los fundamentales de la economía digo ¿cuáles serán los fundamentales de la economía europea que llevan al euro a valer un 40% más que el dólar en estos últimos 10 años? y todavía nadie me lo ha explicado porque no es verdad por lo tanto estamos obsesionados por el euro España no se va a salir del euro ni le conviene ¿cuáles son las limitaciones del euro? las que nos convienen para ganar disciplina si hay política económica no solo política monetaria común las que nos impiden que sería cómodo ahora devaluar un 30% la moneda si no estuviéramos en el euro ganar competitividad falsa durante 3 años agotar esa devaluación dentro de 3 años y tener el mismo problema de competitividad pero con una moneda más débil esa ha sido nuestra vía de salida ahora hemos taponado esa vía de salida ahora tenemos que enfrentar la realidad la competitividad no la tenemos que ganar nosotros y la tenemos que ganar por excelencia por innovación por capacidad de esfuerzo por compromiso entre todos y todavía hoy y ayer hablando con los amigos italianos Berlusconi también es amigo mío pero no con los amigos italianos de la rama Berlusconi tuve la sensación una vez más de que dices no claro esto tal como van cambiando las cosas tal vez cambien la relación de fuerza en los próximos dos años señores hace tres años que vivo en sensación de emergencia no del día de emergencia por este cambio civilizatorio que seguimos sin entender y claro oigo decir los italianos en dos años puede haber cambiado en Francia el gobierno en Italia Berlusconi a lo mejor en la primavera se va en Alemania los liberales fracasan digo por favor por favor los sindicatos la patronal los agentes los actores sociales hagan las propuestas que hagan no estoy de acuerdo con la última que ha hecho la CEO pero da igual hace la que quiera siempre que la enfoque a que hay que ganar productividad y hay que ganar productividad mejorando la competitividad y que todas las reformas tienen que estar orientadas en esa dirección y los sindicatos que lo importante no es el debate de los salarios sino el debate que lleve a mejorar la competitividad de las empresas para salvar la economía y generar empleo Rafael Navas le preguntaba precisamente qué opinión le merecen las propuestas de la COE y especialmente el abaratamiento del despido Francisco Medina de El Plural dice qué le parecen las propuestas de los empresarios para la reforma laboral que hicieron ayer y el presidente del grupo Globalia Juan José Hidalgo dice cree que se debe regular la ley de huelga tienen derecho a huelga señores que trabajan 800 horas al año y cobran 250.000 euros y sus decisiones pueden paralizar a todo un país a Hidalgo le duele le duele lo que está pasando pero ¿por qué me lo preguntas? aquí si me lo ha preguntado varias veces personalmente no hemos hablado del tema varias veces vamos a ver no me gusta la propuesta que ha hecho la patronal en muchos de sus aspectos hace pocos días o hace pocos meses hablaban de una indemnización de 20 días por año de antigüedad ahora de 12 días espero que paren por ahí no va a ser que tenga que pagar el que despide una indemnización porque lo despida pero en serio si el problema no es tanto eso yo es más no voy a decir el nombre pero comprendo cuando un empresario exitoso dice oye la pérdida de competitividad ha sido tan grande que como no cortemos por igual el 20% los salarios a todo el mundo no vamos a recuperar el equilibrio de la competitividad que sería el equivalente a la medida que ya bueno devaluemos un 30% y tal y bueno cuánto se deprime más el consumo por cierto empresario volcado a consumo interno y solo a consumo interno la renta salarial baja el 20% de una vez cuánto más se deprime el consumo y a partir del momento de que se deprime el consumo cuánto más tiene que rebajar los salarios y cuánto vamos a tardar en llegar a un salario asiático por favor inviertan el razonamiento cuánto ligamos del salario a la productividad medida como quieran algunos puestos de trabajo permiten medir la productividad en cada puesto de trabajo y en cada hora de trabajo en algunos casos no se mide la de un colectivo y se relaciona con lo que quieran recuerdan el debate del año pasado cuando la Merkel nos dio lecciones de cómo había que hacerlo y en eso además lo han hecho bien por cierto en eso lo hizo bien el Röder cuando cambió todo el sistema de negociación colectiva y la llevó a la empresa y en la empresa los sindicatos discuten de I más D más I y discuten de mejora de competitividad en las empresas alemanas los sindicatos dicen oiga usted que estamos perdiendo competitividad en esto que estamos produciendo porque usted no está haciendo suficiente esfuerzo en I más D más I necesitamos más innovación en esto tenemos que seguir 10 pasos por delante de China si queremos venderle a China pero seguir 10 pasos por delante es una carrera permanente porque los otros van avanzando también naturalmente tecnológicamente por tanto tenemos que mantener nuestro nivel de excelencia no lo dicen los empresarios al menos solo lo dicen los trabajadores entonces no estoy de acuerdo con la propuesta y la propuesta deberían reenfocarla se lo pido se lo pido también a los actores gubernamentales y a los sindicatos reenfocarla diciendo toda propuesta tiene que ir acampañada de un informe de impacto todas las medidas en términos de ganancias de competitividad estructurales y permanentes de la economía española si es pan para hoy hambre para mañana por favor olvídelo yo creo que no va por ahí ya vamos por 12 días por año de servicio muy bien bueno pues digamos que hay absoluta libertad de contratación y de despido siempre que haya un sistema que garantice completamente la seguridad la flexiseguridad danesa por tanto no pesa la indemnización por despido no pesa la rigidez en las relaciones pesa sobre el sistema la garantía de cobertura para que haya flexibilidad máxima junto a seguridad máxima nos llevaría a un debate mucho más largo pero con la responsabilidad de los trabajadores en ese cuadro no es una responsabilidad de un tercero si usted tiene 18 meses de derecho al seguro de desempleo y ha usado 12 meses de los 18 tiene que empezar a contar su carencia para recuperar 18 meses trabajando X años bueno el hecho es que en Dinamarca en Noruega en Suecia etcétera el tiempo de salida de un trabajo y de entrada en otro es infinitamente menor y nunca consume nunca consume el tiempo de desempleo porque es una cuenta que pesa sobre la responsabilidad de cada uno de los trabajadores 10 años me dan derecho a 18 meses me han despedido estoy 18 meses bueno esperando a los 18 meses encuentro empleo muy bien pero tiene usted que empezar otra vez a poner el reloj a cero para acumular su derecho alguna de estas fórmulas hay la austríaca la danesa hay varias y respecto de las colectivos de trabajadores ya que hablamos de los riesgos sistémicos que también se habla entidades financieras que producen riesgos sistémicos países dentro del mundo globalizado que producen riesgos sistémicos pobre a los griegos le dicen que producen riesgos sistémicos el 2% del producto bruto de la unión europea produce riesgos sistémicos se parece mucho más a eso que también cuentan que me encantan porque es una literatura bonita el efecto ala de mariposa siempre la lista de mariposa que provoca un ciclón en la otra parte del mundo y bueno de verdad de verdad don José Hidalgo el problema no es de regulación del ejercicio de la huelga no no es de aplicación de la legalidad y la aplicación de la legalidad es verdad que escapa de las manos de los interlocutores sociales en muchos casos y está en manos de lo que tiene que estar última garantía última garantía la judicatura puede un colectivo sea o no tan privilegiado como el colectivo al que te refieres paralizar algo que produce riesgos sistémicos algo que es estratégico para el país no puede se puede resolver es que tiene que ser con otra ley no aplicando las que hay pero aplicándolas a queremos hacer otra hagámosla la realidad sigo pensando la realidad no cambia con las leyes las leyes apuntan que realidad cuando son acertadas hay que cambiar pero cambian por la aplicación no porque exista una ley una ley que va a ser prohibir el derecho de huelga sería una catástrofe una catástrofe desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia pero tienen que aplicarse las leyes porque tiene en lo que tiene usted razón es en que no es porque sea más o menos privilegiado no, no, no es que un colectivo humano cualquiera como pasaba con los controladores no puede producir un daño irreparable al conjunto de un país no puede no tienen derecho y la ley se les tiene que aplicar diciéndole no tienen derecho no sé si he olvidado alguna me ha preguntado mucho y yo estoy perdiendo ya la memoria yo creo que están contestadas Jordi Armenteras le pregunto a qué le parece el debate promovido por Artur Mas pidiendo un nuevo pacto fiscal para Cataluña como no lo concretan demasiado más que con la referencia del País Bajo si cada una de las comunidades autónomas pide un pacto fiscal lo cual será inevitable sea el que sea estaremos en la dirección contraria de lo que pedimos en Europa en Europa en Europa pedimos armonización de la fiscalidad y elementos de cohesión para construir un espacio público compartido que es Europa pero no es lo que más me preocupa lo que más me preocupa es la propuesta de dividir la sanidad en sector público y sector privado yo si fuera un privado y tuviera que invertir en sanidad lo tendría absolutamente claro descremaría el mercado de la sanidad y me quedaría con la gente que lo puede pagar con mucho poder adquisitivo si es posible que esté razonablemente sana si es posible y si no es muy joven si es que tiene tu edad y aún más la mía tiene 10 años menos que yo pero si tiene mi edad no eres muy joven bueno se te ve buena cara si no entramos en los detalles parece que estás bien pero ya no es solo un problema de juventud sino cuánto te cuesta la cuota claro que te admiten te admiten si pagas mucho señores estamos ante la posibilidad de que destrocemos la sanidad y ¿saben lo que me recuerda? una cosa divertida eso nos preocupa más que el debate sobre el pacto fiscal que al final termina siendo neutral si el debate se hace bien bien en serio ¿saben lo que me preocupa? que cuando llegué al gobierno antes ya había llegado Margaret Thatcher muy amiga mía ¿cómo se puede ser amigo de una persona con la que no se está de acuerdo en casi nada salvo en que hay que decir las cosas claras y ponerlas sobre la mesa en eso estábamos totalmente de acuerdo esa señora llegó con el propósito que llega Artur Mas en la sanidad ahora mismo y encargó a un grupo de confianza no crea que era un grupo neutral que le hiciera una reforma del sistema sanitario británico para privatizarlo tardaron 18 meses en entregarle el informe y el informe en resumen decía señora mejor no lo cambie se decepcionó mucho porque esperaba que le dieran la fórmula mágica para tener un sistema sanitario que fuera mejor que el famosísimo antes de que ella llegara sistema sanitario británico que era uno de los mejores del mundo si no el mejor del mundo después de que ella pasó por ahí como le frustró el informe que le habían hecho los técnicos se dedicó a estropearlo lo más consistentemente que pudo y se degradó mucho el sistema nacional de salud británico y no quiero reiterarme mucho pero el sistema nacional de salud en España ahora que se habla tanto del fin de ETA le rindo un homenaje a Ernest Yuc el más favorable al diálogo con ETA de nombre y que lo pagó era favorable al diálogo pues lo pagó como lo pagó este fue el protagonista de la ley que puso en marcha el sistema nacional de salud el sistema nacional de salud por favor no solo garantiza cohesión social no digo que no haya que hacer reformas de eficiencia dentro del sistema no solo garantiza cohesión social que ya eso sería bastante no solo es un colchón extraordinario frente al sufrimiento que provoca una crisis que destruye tanta empresa y tanto empleo no, no, no es un mecanismo de formación de capital humano de excelencia extraordinaria de investigación de desarrollo y de innovación de primera fila este país tiene pocas cosas en las que se puede decir somos campeones mundiales además de los muchachos que le dan pataditas a la pelota pero en trasplante somos campeones mundiales tanto en las donaciones parte de la solidaridad como en las intervenciones este país está muy avanzado en ser las madres en investigación científica que añade un valor que no es solo para España es un valor científico y tecnológico para el mundo no destrocen eso por favor no lo hagan si tienen que quitar de algún lado quiten de donde sea no hagan que ni nuestro sistema educativo público ni nuestro sistema sanitario salgan de la crisis peor que entraron porque entonces estaremos creando los cuellos de botellas de la recuperación más grave que nadie puede imaginar hoy en medio de la crisis Hipólito Cuevas dice cuando Almunia fue derrotado y dimitió la misma noche electoral don Manuel Chávez entonces y hoy presidente del PSOE se hizo cargo de la alta dirección del partido en esa situación a millares millones de socialistas y quizás no pocos españoles de otras ideologías les daría mucha tranquilidad que usted cogiera los mandos que al menos usted tutelara visiblemente un proceso de transición no se trata de recordar la refundación de Alianza Popular con un fraga regresado pero no le parece que Zapatero si los resultados son tan adversos como se dice no puede ser un líder eficaz y respetado para gobernar el día después del partido y reconducir la situación cuanto antes Luis Lozada en esta misma línea le pregunta si comparte el criterio de Fernández Vara de que es necesario plantear un congreso extraordinario inmediato detrás del 20N con más de un candidato antes lo dije mientras que estaba ahí hombre una de las cosas de las que en parte me avergonzaba porque me metía mucho con carrillo cuando llevaba 20 años de secretario general del partido comunista y le decía oye tú pero tú has tardado la vida de secretario general del partido comunista bueno y obviamente dejé de decírselo cuando yo ya llevaba 21 22 23 24 años me he llevado 25 años secretario general del partido socialista cuando José Luis Rodríguez Zapatero lo elige secretario general del partido ya saben que en este partido digamos el que manda el líder es el secretario general no el presidente como he hablado de tutelaje he oído hablar de tutelaje y esto digo puz no es libre de los tutelajes bueno en aquel momento creo que es conocido pero si no lo digo ahora José Luis me pidió que hiciera que aceptara ser presidente del partido no en la salida al mundial en aquel congreso y le dije no lo voy a aceptar y no lo voy a aceptar porque no te hago ningún favor es verdad que el presidente del partido es un puesto más simbólico que puesto ejecutivo pero si figuro de presidente del partido y tú eres recién electo secretario general del partido nadie se va a creer que tú eres el que dirige el partido solo porque figura en la presidencia pues este detalle que estoy diciendo el poder ejecutivo en el partido lo tiene el secretario general con la comisión ejecutiva no el presidente pero cuánta gente en el país discrimina eso o lo otro vamos a ver recuerdo a Lula que lo tomó de mí los ex presidentes y ex líderes de partido sobre todo cuando han estado 25 años de líder de partido y y y 14 de presidente de verdad de verdad que somos jarrones chinos grandes en apartamentos pequeños se supone que tenemos valor casi siempre está por demostrar por tanto nadie quiere tirarnos a la basura pero estorbamos donde nos quiera que nos pongan así que créanme que lo único lo único que pueden sacar de esta reflexión pero es lo único auténtico lo demás son bueno lo iba a decir de manera demasiado abrupta son figuraciones es que estoy a disposición de este señor que tiene la responsabilidad de ganar las elecciones y si no las gana no es mi problema yo le ayudaré hasta el final y estaré a su disposición y si me dice que vaya a barrer la burocracia que sobra en Bruselas me iré con una escoba a barrerla así si me dice que me meta en la sala de máquina de Durban me meteré en la sala de máquina de Durban pero no haré sombra no haré tutelaje menudo es ese para tutelarlo si le dije si se me ocurrió decirle en la primavera ¿cuándo se tiene que salir en una cosa de esta un desayuno de esta? y ya y me pegó un hachazo que me lo dio a mí para dárselo a otros pocos con los que no quería discutir así que no no voy de verdad no voy a interferir ¿qué va a pasar al día siguiente de las elecciones? pues al día siguiente de las elecciones se lo preguntan a Alfredo Alfredo que créanme que va a tener la responsabilidad créanme la responsabilidad máxima para decirle a los socialistas qué propone hacer no lo va a decidir él que tiene un partido en ese sentido digamos muy gracioso aquí no se pueden tomar decisiones sin contar con la gente tiene una beta trácrata que tiene su gracia que a veces descompone pero a veces anima bastante pero lo va a decidir él y además el resultado no va a ser el que piensa no porque la gente llega un momento no hay programa oculto Alfredo no hay programa oculto no hay programa sé tú precisamente presidente había preguntas de la SER y de el diario crítico de Fernando Jauregui y de Gonzalo que decía si Rubalcaba le ofrece el Ministerio de Economía usted que le responde y Jauregui y Jauregui le decía también que usted sería un buen ministro de Asuntos Exteriores y que probablemente el señor Rubalcaba estaría encantado no que tenga en cuenta la edad ya el otro día me decía alguien amigo que me quería si no entramos en los detalles repito que sí que me encuentro muy bien alguien muy amigo me decía que tenemos que hacer para que vuelvas hombre tú que tienes una relación especial con Dios pues me puedes quitar 20 años y en lugar de cumplir en marzo 70 pues cumpliría 50 entonces ya lo tiene resuelto es verdad que no me quiten los 20 años de experiencia que a veces pesa negativamente en mi caso no en mi caso creo que no pesa negativamente porque no me preocupa tanto estar hablando de lo que pasó sino estar intentando atisbar en este horizonte apasionante de lo que está pasando y de lo que va a pasar de lo nuevo de este cambio civilizatorio esto es lo que me apasiona y esto es lo que me gusta esto que empecé a hacer en los años 90 cuando los compañeros del partido y los demás decía este está pensando en cosas rarísimas es que ahora ya me aburre hablar de eso porque no es que vayan a pasar ya pasaron el mundo cambió entonces decía oye esto va muy acelerado y va a cambiar y de qué manera cambió occidente gastó lo que va a tener que pagar en los próximos 25 años mientras que los que seguimos llamando emergentes y no sé por qué porque somos nosotros los que vamos en línea de inmersión ellos ya emergieron hace rato nos van a comprar lo que han ahorrado y que nosotros tenemos que pagar en los próximos 25 años eso es lo que me apasiona ahora vuelvo a repetir intérpretelo como sea si es en clave de partido estamos mal lo que me diga Rubalcaba que hay que hacer lo haré y no seré no haré tutelaje de nadie y si hay unas primarias en el futuro en el partido mi posición será igual que respecto a las primarias anteriores cuando lo resuelvan la persona que esté al frente que me diga qué es lo que hay que hacer para echar una mano mientras que pueda Muchas gracias don Jacinto Cabestani en nombre de las entidades que hacen posible este foro va a despedir el acto Muchas gracias en nombre de los patrocinadores señor Rubalcaba y González es un placer tenerles aquí yo por entrar en el debate del jarrón chino la verdad es que no sé muy bien cómo se corresponde con su rol actual pero lo que sí estamos convencidos es que es usted un ajeitador intelectual de primera magnitud y es un honor desde luego tenerla aquí muchas gracias Gracias por ver el video.